Durante la noche de este domingo, en el municipio de Tlachichuca, Puebla, se reportaron varias detonaciones por arma de fuego, seguidas de una explosión, por lo que vecinos de la colonia 20 de noviembre realizaron un llamado a las autoridades, quienes minutos más tarde arribaron a la calle 5 Sur, en donde hallaron un vehículo en llamas. De acuerdo con versiones extraoficiales, se sabe que al interior de la unidad se encontraba un hombre que fue acribillado. Hasta el momento, las autoridades no han emitido ninguna información al respecto. En la carretera federal a Tehuacán, policías detuvieron al conductor de un automóvil particular que circulaba en sentido contrario sobre la vialidad. Los hechos ocurrieron a la altura de una empresa refresquera consentido a la colonia Amalucan, en la ciudad de Puebla. Al sitio arribó personal de grúas quienes realizaron las diligencias correspondientes para mover la unidad de la zona. Luego de un reporte por parte de vecinos de la calle 4D en la colonia Bosques de Amalucan, en la ciudad de Puebla, elementos de seguridad arribaron al domicilio en donde presuntamente una mujer sufría de violencia por parte de su pareja. Asimismo, un bebé de tres meses se encontraba al interior del inmueble. El presunto golpeador no permitió la entrada de los elementos policiales pese a que a la mujer pedía auxilio. En el municipio de Ixtacamaxtitlán, en el estado de Puebla, nuevamente se llevó a cabo un baile al cual asistieron más de 100 personas en donde sin ninguna medida de seguridad y sin acatar el decreto emitido por el estado, se llevan a cabo este tipo de eventos al menos una vez por semana. Abigail Villegas, Noti13